Punto Ciudadano. Obviamente no podemos controlar el proceso volcánico del mismo, pero sí podemos alertar a las comunidades que viven en los alrededores de este. Sí, primero informar a la ciudadanía que el volcán Zangay está en un proceso de reactivación desde mayo del 2019. Y en este periodo de tres años ha tenido picos. Uno de estos picos justamente es el que ocurrió el día viernes 4 de noviembre, aproximadamente a las buenas horas de la mañana, y que generó una nube de ceniza, una explosión de ceniza de 7 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter. Y esta ceniza principalmente afectó a las provincias de Chimborazo, Bolívar y Guayas. Y en el caso de Chimborazo fue a los cantones de Riobamba, Huamote, Colta, Lausí, Paya, Tanga, Chambo, Chunchi y Guano. Inmediatamente ha ocurrido esta lamentable situación, pues el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Arriesgo se activa. Y lo que se aplicó es, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los planes para apoyar a las familias. Nosotros pudimos abastecer a las familias con kits de protección volcánica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo sus evaluaciones para saber los daños hacia la parte agrícola. Al momento, el volcán no presenta el mismo nivel de explosividad que tuvo el día viernes. Está en este parámetro que yo digo que se señala desde el año 2019, pero lo estamos constantemente monitoreando con el Instituto Geofísico. Y en función de ese monitoreo es que activamos los planes y la información para la ciudadanía. Ingeniero, ¿se ha cuantificado quizás cuántas familias en estos sectores aledaños al volcán Sangay se han visto afectados? ¿Cuántas pérdidas económicas principalmente para el agroecuatoriano representa? Bueno, en cuanto a las pérdidas, es una información que el Ministerio de Agricultura la podría proporcionar. No hemos recibido todavía esa cifra, pero sabemos que toda la población que fue afectada en la zona ruralidad ha sido evaluada y se están activando los planes que el Ministerio de Agricultura los tiene, especialmente con estos kits que ellos llaman kits agrícolas para recuperación post caída de ceniza. Ingeniero Rosero, el sistema de alerta temprana, ¿cuál es la calificación que usted le da a este? ¿Está siendo, en este caso, operando de forma eficiente para alertar a las comunidades? El sistema de alerta temprana tiene un enlace fundamental que es las instituciones técnico-científicas. En este caso, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es quien con todo su aparataje y equipamiento nos informan a través del monitoreo de la situación de las diferentes amenazas que tiene el país. Ese es el elemento fundamental porque, en función de eso, cuando llegan los reportes del geofísico a la sala de monitoreo, en cambio, que tiene el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, desde esta sala de monitoreo se disemina la información a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, unidades de gestión de riesgos, en función de la amenaza y del sector hacia donde se hayan presentado las novedades. Y ya luego cada cantón, cada provincia, activa sus planes en función de las competencias que tiene cada edad. Entonces, este es el mecanismo de alerta que, desde el año 2008, que la Constitución del Ecuador marcó a la gestión de riesgos como política pública, se ha venido mejorando. No decimos que estemos en el mejor momento o que ya hemos llegado a la cúspide, pero cada vez se van mejorando, tanto los sistemas de alerta, la coordinación interinstitucional y lo que sigue faltando por fortalecer también es esa autoprotección en la ciudadanía. Darle ese mensaje a la ciudadanía de que también depende mucho de cada familia, de cada ciudadano, el hecho de que nos autoprotejamos y también revisemos dónde vivimos y qué podemos hacer para saber responder de mejor manera cuando las amenazas se materializan. Ingeniero, también es importante conocer la propuesta de esta política que están ustedes proponiendo, una ley justamente para que lo que respecta a la gestión de riesgos del país sea manejado de forma idónea. Cuéntanos al respecto de esta. Bueno, ha sido una acción muy fundamentada de parte de esta Administración del Servicio de Gestión de Riesgos. Nos hemos empeñado en que la ley en este periodo pueda generarse y estamos en buen camino. La ley, este proyecto de ley ya pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. Vamos a entrar al segundo debate. Previo al segundo debate lo que se está buscando es fortalecer el articulado. Para esto aún se están recibiendo propuestas de diferentes sectores públicos privados para fortalecer el contenido de la ley. Y también estamos trabajando en la búsqueda del mecanismo de financiamiento porque toda ley también requiere de financiamiento. Pero resaltamos que hay un alto nivel de participación para la determinación del articulado de la ley. Y eso es importante porque también permite que haya una conceptualización de la ley con un enfoque no solo reactivo, es decir, estar preparados para responder a los eventos adversos, sino esencialmente estos mecanismos que van a permitir ser preventivos, reducir las vulnerabilidades, mejorar el uso del suelo y fortalecer los procesos de inclusión de la gestión de riesgos en las planificaciones y en el ordenamiento territorial de los GAMES. ¿Qué otros mecanismos se podrían implementar además de esta ley en caso de que realmente sea aprobada, Ingeniero Rosero? Bueno, desde el Servicio de Gestión de Riesgos nosotros hemos sacado un documento a través de una resolución de este servicio en donde estamos dando alineamientos a los municipios para que incorporen la variable de gestión de riesgos en la planificación. Es decir, si bien la ley hay que esperar un poco más hasta que salga, pero igual mientras tanto hay que seguir buscando los mecanismos para reducir el riesgo y dentro de nuestro rol como ente rector hemos generado algunos documentos, quizás uno de los más importantes es estos alineamientos de gestión de riesgos para los GATS. Esto es como darles una receta a los municipios y a los consejos provinciales de cómo en función de sus competencias tienen que ir considerando la variable de gestión de riesgos. Yo le pongo un ejemplo, si un municipio va a construir una planta potabilizadora de agua, lo que requiere es conocer si esa planta donde se construirá no estará en un suelo inestable, que esté amenazado por aluviones o por movimientos en masa y que si por ejemplo va a caer ceniza, qué mecanismo de protección va a tener. Entonces esos elementos, esas recetas es las que nosotros estamos dando a través de este documento que se llama alineamientos para la gestión de riesgos, mientras se van fortaleciendo otros elementos como es la ley. Hay que enfocarse en la parte de prevención y reducción de la vulnerabilidad sin descuidar también la parte de prepararnos para seguir respondiendo mejor. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a usted. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero Rodrigo Rosero, subdirector nacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Seguimos.